¡Ey! ¡Qué pedo papayines! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y yo soy el Xavi de No Nuevo Gameplay. Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de hoy vamos a seguir con lo que es este videojuego, con lo que es este gameplay que ya había subido anteriormente que se llama Soul Action. Efectivamente papayines, y pues bueno, en el capítulo anterior ya habíamos ahí colocado lo que era el cuadro y bueno, al momento de colocar lo que era el cuadro nos habíamos teletransportado a lo que era este sitio que es donde me decía que tenía que caminar hacia allá. Así de que bueno, vamos a continuar con lo que es este pequeño gameplay que la verdad a mí en lo personal me está gustando demasiado. Entonces bueno, vamos a caminarle y vamos a continuar esperando que nos vaya muy bien el día de hoy y que bueno, obviamente no tengamos inconveniente alguno vaya, ¿no? Así de que pues bueno, que ya caminamos hacia aquí, parece que aquí no hay nada. Muy bien, entonces bueno, obviamente ya les había yo comentado también que ya no quería grabar lo que eran estas horas porque precisamente el sol luego no me dejaba ver porque me daba obviamente lo que era el reflejo. Pero bueno, ni modo, la verdad es que no me queda de otra, así de que lo tengo que grabar así y... ¿Ah? ¿Chip? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Ah? Pues no sé qué rayos fue eso, pero... Ahí me decía que tenía que apretar supuestamente shift. Y la verdad es que... Ay, cómo me choca porque no veo absolutamente nada. ¿Y luego qué pedo? A ver... Supuestamente... Ahí me decía que tenía que apretar lo que era shift. Ok. ¿Y luego qué pedo? ¿Me tengo que dejar caer ahí o qué pedo? ¿Y eso qué chingados es? Ok. Bueno. Vamos a dejarnos caer pues total, ¿no? Verde. Ahí está la... ¿Qué? Ahí, güey. ¿Y luego qué pedo? ¿Y después qué hago? Ok. A ver. Ah, aquí, 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 aquí. Con C. Y luego... Pues dice ahí que con C. O con E. Ah, era con E. ¿Qué pedo, compa? Papayines. Que el poder que tú tienes que vuelva a ti. Ok. A ver. Ok. Ok. ¿Pero qué dice ahí que aprieta? Ah. ¡Órale! Pues sí está, sí está medio acá el juego, ¿eh? Ok. A ver, vale. Y luego, a ver, ya encendimos esa madre. Y luego, güey. Ah. Ok, ok, ok. Ok. Y luego, ¿qué pedo? Y luego, ¿qué pedo, güey? O sea, no entiendo. ¿Luego qué tengo que hacer o qué show? ¿Qué pedo? Demonios. Pero no puedo pasar hacia allá, ¿o sí? ¿O sí ya puedo pasar? A ver. Ah, sí. Ya puedo pasar. ¡Órale! ¡Babayines! Ok. A ver, vale. Entonces, bueno, hay que bajar. Ok. Perfecto. Ya estamos aquí abajo. Y supuestamente, o quiero yo creer, sí, a fuerza. ¿Ya ven? O sea, tengo que pasar. ¡No! ¿Ah? ¿Y luego? ¿Qué pedo, güey? Pero no la puedo... No le hace nada. ¿Puedo volver a subir? A ver. Demonios. Creo que no voy a poder volver a subir. Y creo que ya me quedé aquí abajo. Bueno, a ver. Y podemos... Igual y podemos subir por acá, de este lado. Miren, aquí está la rampita. A ver. A ver. Supuestamente teníamos que ir hacia acá. ¿Pero dónde? ¿Qué pedo? ¿O qué pedo? A ver. ¿Qué pedo? Ah, es que es con el otro, güey. Pinche re, güey. Yo lo estaba haciendo con clic derecho. Ok, bueno. Supuestamente aquí lo que tengo que hacer, bueno. Ah, pensé que tenía que pasar corriendo. Porque se quitaba eso. Pero ya vi que no. ¿Qué pedo? ¿Y aquí qué pedo? Ok. Entonces quiero creer que aquí también tengo que aplicar la misma, ¿no? Ay, ferroate. No, me cayó, eh. Ok. ¿Y luego para dónde jalo? ¿Qué pedo? Oh, no, no, no. Ay, demonio. ¿Y ahora por dónde subo? ¿Tengo que regresar? ¿O por dónde puedo subir? A ver, vamos a ver. Ahí está la rampita. Ahí está la rampita para poder subir. Ok. Ok, perfecto. Ya estamos otra vez aquí arriba. Habíamos atravesado por aquí, ¿no? A ver, sí habíamos atravesado por aquí. Ah, pero miren, 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 miren allá. ¿Esto qué pedo? Oh, my goodness, ¿eh? Ah, ya agarré el pedo. Ok. Bueno, supuestamente teníamos que ir hacia acá de este lado. ¿No? Teníamos que ir hacia acá de este lado. Entonces la verdad es que todavía no sé muy bien qué pedo. Estoy así como que nada más dando lo que son vueltas, pero realmente no sé qué show. No, creo que no es para acá, ¿sí? Igual ya debe ser para allá, ¿no? ¿O por qué? Es que se supone que por algo me dio lo que era ese camino. Supuestamente... Por algo me dio lo que era este camino de aquí. O sea, realmente no lo sé muy bien. ¿Y aquí qué pedo? Ay, perrotes. Ah, miren, ahora sí, ahí está. ¿No? ¿O cómo está el pedo? A ver. Ok. Nada más con que no me sale algo, aunque según era... Ok. No más, qué pedo, güey. Está efectivo el juego, eh. Está efectivo. La verdad es que me está gustando. La verdad es que me está gustando lo que es el juego. La verdad es que sí me está gustando. Ahí está. Ah, ya vi el pedo. O sea, tengo que hacer que gire hacia allá más bien, ¿no? A ver. A ver, entonces. Vamos a quitarlo. Ok. Quitamos este. Quitamos este. A ver, vamos a poner este. No, 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 no. Ok. A ver, quitamos. Quitamos este también. Y quitamos este también. Entonces, por ejemplo, supuestamente estaba este, ¿no? Entonces, igual y si ponemos este primero, ¿gira? No, es que ya no gira. ¿Ya la habré regado? A ver. ¿Ya la habré regado? A ver, es que supuestamente tengo que hacer que gire hacia acá para que le dé lo que es el rayo aquí. Pero aquí es que ya la regué. Es que ya la regué aquí porque aquí prácticamente no hay nada. Entonces, no sé cómo regresarlo. ¿Cómo lo regreso? ¿Qué pedo? A ver, vamos a ver, vamos a ver acá de este lado. ¿Qué pedo? A ver, vamos a darle la vuelta por acá de este lado. Vamos a darle la vuelta. Oh, mira, 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 mira. Pero aquí se supone que aquí también está. Ok. Entonces, a ver. Pero es que entonces es como loquito. O sea, como... Ah, ya, 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 ya. Ya quité el rayo, ¿no? Ah, no, güey, no lo quito. A ver, vamos allá. Y acá... Es que es lo mismo, ¿no? ¿Qué pedo, güey? No mames. ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo? ¿Y ahora cómo hago que giren estas madres hacia allá? Es que supuestamente quiero yo creer que sí la cagué. Porque tenía que hacer como que girara hacia acá, ¿no? Ah, miren, 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 miren. Allá estoy viendo la stat. Ah, ya vi, ya vi. Miren. Ah, ya te daban... Ay, qué pendejo, güey. Allá te estaban dando los símbolos. A ver. Supuestamente tengo que quitar este. Quito este. Y quitamos este. Ahí está. ¿Ya ven? Ahora sí. Se supone... Bueno, supuestamente así es como debería de estar normalmente. Así es como está normalmente, ¿no? Hacia allá. Entonces. Aquí... Bueno, vamos a ver primero. Vamos a poner primero los que son de allá. Que es precisamente... A ver. Primero vamos a poner este. Para que gire hacia allá nada más. ¿No? Exacto. Ahí está. Y luego... Y luego... Y luego... Y luego qué pedo. Y luego qué pedo. O sea... Y luego aquí este. F. ¡Ay, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, ok. Supuestamente aquí ya pusimos lo que es este. Ahora hay que hacerlo hacia el otro lado. Entonces, quitamos lo que era este. Entonces, quitamos lo que era este. Para que pueda volver a girar. Y supuestamente... Ay, 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 ok, ok, ok. Tenemos que poner este también. Y tengo que poner lo que es el del otro lado que va supuestamente también parado, que es el de este lado, ¿no? Es este. Para que gire hacia esta zona. Exacto. Y me dé lo que es la luz aquí. Ahí está. Entonces ahora tenemos que quitar también lo que son estos. Tengo que quitar este. Tengo que quitar este. Y tenemos que quitar este. Ahí está. Y ya supuestamente tendría que bajar más. Ok, perfecto. Y ahora sí, ya que está así, ahora sí hay que poner lo que es el restante para que gire hacia el otro lado. Que es este. Perdón, era aquí. Ah, sí, exacto. Ahí está. Perfecto, señores. Perfecto, ¿eh? ¡Ay, güey! Esto es así como que más que nada de estrategia, papayines, ¿eh? Y aquí está el tele... Ay, no, mames. No, la verdad es que el pinche juego me está gustando, papayines. La verdad es que el pinche juego me está gustando un chingo. Está genial el juego, ¿eh? La verdad es que es de pensar, un juego de pensar. Y eso está muy, muy bueno, ¿eh? Así es de que, bueno. Ok, esto se llama estrategia, más que nada. Es un juego de estrategia, ¿no? Por así decir. No, 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 no es de estrategia. Sino de pensar. Es la E. Ok, perfecto. Pues, la verdad es que está genial. Está genial. Es así como un tipo push-le, más o menos. Como un tipo juego push-le. De esos que tienes que armar... Como que tienes que ir armando rompecabezas, vaya, ¿no? Siento. Bueno, yo lo siento así. Yo lo siento así. Realmente no lo sé. Y ahora, ¿qué pedo? ¿Dónde estamos? Ok, camino hacia allá. O sea, por una parte, la verdad es que el juego sí está... Pues, algo viajado. Y la verdad, bueno, o sea, está algo viajado. Y también está, la neta es que está algo chido. La verdad es que me está gustando también demasiado lo que es este gameplay. Y, pues, bueno, obviamente como la tarjeta no soporta mucho lo que son los gráficos. Soy a medir también los gráficos como que sí... Sí afectan un poquito, vaya, ¿no? Como que sí afectan un poquito. Este, el que no se vea así como yo quisiera. Que se vea así como que de alta definición. ¿Qué pedo? ¿A qué me voy a caer, güey? ¿O puedo...? Ah, no, ¿sí puedo caminar? ¿Ah? Ah, o sea, me caigo y me teletransporto otra vez al inicio. O sea, no puedo pasar por ahí. Ok, a ver, entonces, si me acerco aquí... Algo me tiene que dar, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Perfecto! A ver... Ah, ok, 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 ya entendí, ya entendí. Aquí le tenemos que hacer así. Ok, excelente. Y ahora... ¿Y ahora qué pedo? ¡Ay, güey! Ok, a ver, ya estamos hasta acá arriba. Y luego... No, ahí no alcanza, ¿o sí? ¿O sí alcanza? ¡Oh, sí alcanza, güey! ¡Ay, perrote! Imagínese, papayines, tener ese tipo de poder. No manches, estaría chido, ¿no? Ok. You are not alone. Tú no estás solo, dice. Ok. Perfecto. ¿Y acá qué pedo? Ese es el ojo que nos veía, ¿no? O sea, ese es el ojo que nos veía. Ese es el ojo que nos veía desde que estábamos allí en lo que es en el barco, prácticamente, ¿no? ¡Ay, güey! Ese es un arbolito. Ah, mira. Ok, perfecto. Bueno, y entonces... A ver, ya estoy acá. Aquí, 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 aquí. Ok. Y luego, ¿qué pedo? ¿Dónde me generó el puente? ¿O qué pedo? Ay, güey, siento que me caigo. Ay, güey, sí, casi me caigo. Ok, a ver. O sea, ¿realmente no me tenía que bajar o qué pedo? A ver, estábamos aquí, ¿no? Yo vi algo que se generó. Bueno, más bien algo que me puso de aquel lado. De hecho, yo no me acuerdo ni por dónde subimos. A ver, acá estaba el ojo. Ok. Y luego, ¿qué pedo? O sea, ¿por dónde trepo? ¡Qué chingados! Ok. Y luego, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por dónde trepo? ¿Qué pedo? Ah, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, perfecto. Y luego... ¿Qué pedo? Y luego, ¿qué pedo? O sea, supuestamente ahí está así tal cual. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí, acá, acá, de este lado. Aquí, aquí, aquí. Perfecto, ok. Ahora ya estamos aquí arriba. Y luego... Ah, ya vi. Pero no, o sea, por aquí fue donde subí, ¿no? Sí, por aquí fue por donde subimos. Que quedamos y ahí estábamos, aquí arriba. Y luego, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Con la luna se distorsiona la luna, güey. Ya, güey. A ver, ¿qué pedo? Y luego... Ah, ya, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ok. Y luego, ¿qué pedo? No me vaya yo a caer, güey. Y me vas a poner desde el principio, güey. ¿Ah? ¿Qué salvación? No sé qué madre decía, ¿no? Ah, ok. Sí puedo bajar. Ok, ok, ok. A ver. Y luego, ¿qué pedo? A ver. Y luego, ¿qué pedo? A ver, este también lo jalamos. Y esos también. Ese también ya está. Ese también ya está. Ok, ese también ya está. ¿Y luego qué pedo? Oh, ma, güey. No veo ni madres. A ver. ¿Pero sí puedo caminar por aquí o qué pedo? Sí, sí puedo. Ok. Y luego, ¿qué pedo? No manches. Ese ya está también, ¿no? Y luego aquí, ¿qué pedo? No, tampoco se puede. Ok. A ver, vamos por acá de este lado. Miren, ahí hay otra lucecita, miren, de esas, mira. Pero, ¿y luego qué pedo? Se supone que tengo que hacer algo aquí, ¿no? Igual le tenía que hacerlo todo más bien al revés, ¿no? Así. No, o ¿cómo ven ustedes? Creo que sí, porque miren, ¿de aquel lado? ¿A dónde está dando? A ver, vamos a ver. Quitamos esto. Quitamos este también. ¿Y luego? No, y luego, a ver, ya lo quité. A ver, ¿qué pedo, güey? No manches, ¿eh? Ok, a ver. Ah, chinga. O sea, ese no estaba. ¿Y este qué pedo? Ese sí está, ¿no? Este sí está bien. Ok, perfecto. Y luego, ¿qué pedo? O sea, ¿se supone que también eso los tengo que quitar? ¿O qué pedo? A ver. A ver. Ok, a ver. ¿Y luego qué pedo, güey? A ver, ¿ese también? ¿Y luego qué paper? ¡Y luego qué paper! No mames, está medio viajada esta madre, güey. Ah, ya ven. Ya ven, ya ven como sí teníamos que quitar uno de esos para que se reflejara. Ok, a ver. Entonces, supuestamente... Tendremos que ser este. Luego acá, de este lado, tendría que ser entonces este, ¿no? ¿No? No, creo que no era así el pedo. A ver. No, anteriormente es falso, pero fue... Sí, güey. Luego, ¿qué pedo? A ver. ¿Y si quito este? O sea, ese no es... O sea, ese no es... ¿Qué pedo, güey? O sea, supone que este ya está correcto, entonces, ¿no? No, o sea, supone que aquí ya está correcto porque ahí ya está dando hacia allá. Pero, ¿y luego entonces? ¿Qué pedo? En todo caso... En todo caso, tendría entonces que quitar este, ¿no? Ah, qué pedo. No manches. O sea, qué pedo, papillo. Qué pedo, güey. O sea, ese tampoco ya no lo puedo mover. Yo tampoco lo puedo mover. Oh, ya puedo pasar para acá. Eso no estaba, ¿eh? La verdad no sé qué chingados hice, pero esto no estaba. Dice... No, la verdad no, quién sabe qué chingados dice. No, pues quién sabe, güey. Las promesas no sé qué son libres y no sé qué... Eres la salvación y solo entrar a... Destruir. Ok, tiene la fe. No, pues no, quién sabe. Más o menos, así como que más o menos le entiendo, pero la neta quién sabe qué pedo. Solo miran el intro, el cuerpo de Soul. Ok. Ok. Pues bueno, papayines, yo creo que vamos a dejar hasta aquí lo que es el gameplay. Espero que les esté gustando. Y si es así, pues bueno, ya sabes, regálame lo que es un like. Que te estaría súper agradecido si me regalas lo que es un like en este canal. Pesa mucho. Y pues bueno, papayines, si es la primera vez que estás viendo mi gameplay y estás de visita en mi canal. Pues bueno, primero y antes que nada te mando lo que es un súper saludote. Y muchas gracias por estar aquí en este tu canal, papayines. Pero qué esperas que no te suscribes. Para que no te pierdas ningún gameplay de los que voy a estar subiendo próximamente. ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, si me ayudas a compartirlo. El compartir es un plus que a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Así de que, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho. Les mando un súper besote. Un abrazo. Yo soy el Shabit. Hasta la próxima. Chau, chau. Entonces, bueno, ahí como les había comentado, les ha de estar apareciendo. O ya les apareció de cómo tenemos, de cómo tenemos lo que es el, cómo se llama, cómo tenemos equipado lo que es esta arma. Creo que ha sido por una simple y sencilla razón, que de hecho acabamos también de matar a lo que es la de gas. Y, oh, sí, 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 me dejó, sí, me dejó, sí, me dejó. Miren, miren, miren. Ay, no es cierto, no me dejó la lágrima de gas. Ok, pero.